No hay más que por bien no vengas siempre al corazón Bye bye, a mi bebé chingando Bye bye, ya ves que nada pasa Ya lo ves con ese sentimiento Ya lo ves que ya como me vuelvo Cada vez que yo te voy a besarte Quiero más y más Extraño tomarte de la mano Decirte que te amo Bajo el atardecer Me enamoro de ti Porque no consigo alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti Ella es mi chica ideal Bonita de verdad Ojos cafés, pelo rizado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?